El nombre de todo nombre, ahí es que vamos a entrar, es que no es testigo de Jehová, sino testigo de Cristo. Dios mío. Y a lo que después que Cristo descendió, entonces ahora llegamos a ser por medio del Espíritu Santo que nos guíe en toda verdad. Seguimos siendo testigos de Cristo, aunque no lo vimos con los ojos, pero somos testigos de evidencia en el Espíritu. Por el testimonio del Espíritu. Alabado es el nombre de Cristo. Sí, porque ahora que usted dice esto, usted sabe que por el sacrificio que hizo Cristo, pasamos a la gracia. Sí. Si alguien dice testigo de Jehová, sin aceptar a Cristo, está rechazando la muerte y resurrección que es la que trae la gracia, por tanto está viviendo en la ley. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión, el día de hoy queremos bendecir tu casa, tu entrada, tu salida, que te sientas gozoso, que te sientas bendecido. Todo lo que quiera desanimarte, quitarte el aliento, que en esta hora tú puedas sentir que Dios está contigo, que puedas sentir el abrazo, el apoyo de Dios en este precioso día. El día de hoy tenemos un invitado, que no es invitado, es como de la casa, porque siempre lo tenemos acá con unos temas peligrosos, unos temas que son de bendición. Este es el hombre que ha hecho que algunas personas salgan de confusión y vengan al camino de Cristo. Vamos a dejar que Él se presente, para que los que no los conocen sepan quién es. Alabado sea el nombre de Cristo, siempre le doy la gloria al Señor antes de hablar. Mi nombre es Rafael Paredes, el capellán, a sus órdenes. Estamos aquí trayendo un tema muy importante. Amén. Amén. ¿Qué temas traemos el día de hoy? En este tema vamos a estar hablando un poco, instruyendo y un poco de corrección a las iglesias de los testigos de Jehová. Uy, 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 uy. Este tema viene fuerte. Alabados sea el nombre de Cristo. Y lo que pasa es que ellos estudian mucho. Entonces se necesita personas que estudien, para que haya una combinación de estudio y estudios, para ver cuáles de los estudios se acercan más al plan divino de Dios. Dios mío, padre. Bueno, esto viene fuerte y cuál es la introducción de esto. Bueno, aquí podemos ver que tenemos Siempre comienzo con unas citas bíblicas Y vamos a analizar aquí el famoso San Juan 14.6 En lo cual hemos podido analizar ese versículo Y nos hemos dado de cuenta Como ese versículo nos ha ayudado a nosotros Entender un poco más allá Vamos a leer la cita bíblica en San Juan 14.6 Que es muy famoso, muchas personas lo predican En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Amén, muy fuerte Aleluya, alabados en el nombre de Cristo Nos detenemos un poco a esta explicación que Jesucristo quiere dar Jesús viene respondiéndole diciendo, yo soy el camino Sabemos que la vida se compone entre lo que es un cuerpo Que da paso por las calles Y mientras da paso va llegando a un destino Así en el mundo espiritual El que vive su vida es como un paso que está dando con los pies Porque está tratando de llegar a un destino El que vive, el que se levanta, aunque no se pare de la cama Aunque de la mañana hasta la noche esté haciendo diligencia Está viviendo una vida que representa que está caminando Dios mío Aunque esté durmiendo en su cama Solamente mirando la computadora a la 24-7 Y le traigan la comida a la boca Está viviendo una vida que representa un camino ¿Por qué? Porque cuando muere llega al destino y al fin Dios mío De la cual vivió Entonces Cristo viene explicando eso Para que las personas puedan entender Que la vida se trata de un camino Entonces cuando Cristo es el camino Ahí le da mucho detalle al ser humano Para detenerse en su mente Y poder pensar quién es Cristo Pero después Cristo no lo deja ahí ¿Por qué? Porque como hay muchos comentarios Hay muchas palabras Hay muchos tipos de cuentos por decir en la vida Entonces Cristo le representa y la vida Y la verdad Como Cristo es la verdad La verdad es única Y la verdad no se somete a ningún beneficio de un ser humano Ni tampoco defiende a ningún ser humano La verdad es única El que no la acepta cae en mentira Porque la verdad hay que respetarla Alabado sea el nombre de Cristo Entonces Él es la vida Como Él es la vida Esta vida que estás representando aquí Es después de la muerte Después que cuerpo, alma y espíritu Tienen una separación Entonces lo que se representa como vida Que es gozo de disfrutar Paz Vida eterna Él es esa vida Que todo ser humano Aunque no quiera creer en Dios Está buscando esa vida Porque aun cuando un ser humano muere Lo primero que dice Descansado en paz Aunque fuera un violador Aunque fuera un atracador Siempre la madre Mi hijo está descansando en paz Dios mío Este es un análisis demasiado fuerte Cuando una persona muere Sin importar que trayectoria de vida haya tenido Se lo pone Descansando en paz Y eso no es así Porque el descansado en paz No es negociable Mi hijo yo lo quiero Y es obligado Él tiene que descansar en paz Hay un requisito Para ver el descansado en paz El requisito es que primero Tiene que calificar delante de aquel Que determinó que exista la paz Dios mío Que es Cristo Jesús Pero nosotros no tenemos los ojos Para determinar eso Solo Cristo Solo Cristo Muy importante Dios mío Entonces cuando nos detenemos A pensar aquí Nadie viene al Padre Sino por mí Ahí es cuando nos detenemos A hablar con los testigos de Jehová Ahí vamos a tener una conversación con ellos Porque no queremos maltratarlo No queremos ofendernos Vamos a hacer un ejemplo Yo soy un testigo de Jehová ¿Qué yo tengo que defender? ¿Qué yo defiendo como testigo de Jehová? Como testigo de Jehová Lo primero es que Esa religión defiende Es su reconocimiento Como acceso directamente con el Padre Solamente Dios Solamente Jehová Dios Entonces Jesús No está en segundo plano Ni siquiera No Para ellos El origen Porque hay ciertas cosas Que han pasado Que lo vamos a hablar Que ellos han querido como Hacer como un entre el medio Para no caer en vergüenza El origen de ellos es Creer en el Padre directamente Cristo como profeta Cristo como que murió Pero creó en historia Pero ellos tienen el acceso Al Padre Directo Por lo cual Eso sería antibíblico Porque en vano es El trabajo de la cruz De la muerte de la cruz Dios mío Dios mío Porque si así fuese Entonces Cristo no había tenido que morir en la cruz Muy fuerte Si así fuese Cuando Cristo nació Entonces los reyes no habían querido ir a entrar de él De matarlo No había visto un sentir interior espiritual de envidia Porque un rey no siente envidia Hasta que su alma no siente la amenaza De que aquel que viene en camino Vas a reinar más grande que él Primero es en el alma No es en la emoción Sino en el alma El dolor en el alma La envidia Porque están llenos de tiniebla Entonces el que está lleno de tiniebla Ya eso es otra parte Toco eso porque Sabemos que los fariseos Tuvieron muchas partes En tratar de tentar a Cristo Que la vamos a señalar Y ese es el detalle Que la mayoría de las personas Que entran a la iglesia De testigos de Jehová Entran o porque su familia fueron O porque tienen una apariencia De un orden como pasivo Ya que ellos no usan instrumentos No andan en la misma candela de Dios En lo que es reprender el demonio El poder Cantar en alta voz Alabanza Lloro Y grito Ellos no caminan en ese poder Ellos más como Unos seres humanos Que van y estudian Y pasiguadamente Ellos entienden Que tienen como un cierto control A un nivel como Si fuera como una educación Como rica Desde los ricos Que comen con cinco cucharas Y cuarenta tenedores Y servilletas Por cajas ¿Sabes? Entonces Esto es en el mundo espiritual Porque es necesario Que se entienda El por qué una persona Elige La iglesia testigo de Jehová Es más porque ellos buscan Como una decencia O sea si yo soy una persona Que en la vida Ya sin ningún contacto Quizás con alguna religión O quizás tuve algún contacto Y me llevo una decepción Vamos a decir así Y Quiero un orden en mi vida Sí Y justamente Cuando estoy en esa etapa Me toca la puerta Un testigo de Jehová Con su orden Su cosa Puede ser que eso me convenza Para entrar a la religión Sí Ver una vida estable Sí Que se me enseñe algo organizado Sí Yo digo Wow yo quiero eso Sí Pero no posiblemente Por un toque del espíritu De que un cáncer Se le haya desaparecido De que un matrimonio Se haya restaurado De que Dios Se me haya hablado En revelación O que se mucho más Que se me haya revelado Cristo Ay Su muerte y su resurrección Ay 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 Usted ha hablado Con una profundidad Yo agradezco a Dios Por usted Porque usted Joan Es un hombre Muy conectado A la presencia del Señor Vamos a desarrollar Unas citas bíblicas Que nos ayudan De un principio A como analizar El por qué La persona Debería de ser Evangélico Ok San Juan 1 12 El famoso 12 Dice Más a todo Lo que le recibieron A lo que creen En su nombre Le dio postestad De ser hecho Hijo de Dios Entonces Cuando nos vamos Por paso Con delicada Con delicadeza Dice Más a todo Lo que le recibieron Coma Primero hay que recibir A Cristo En el corazón Usted Cuando está hablando De a todos Lo que le recibieron Está hablando De lo que recibieron A Cristo A Cristo En el corazón Ok Alma, corazón Mente, fuerza Entregado A recibir Y este recibimiento De Cristo No es condicionar A Cristo Sino aceptar A Cristo Por lo que Él es No es por lo que Él puede hacer No por los milagros No por lo que Le podemos pedir Sino aceptarlo Por quien Él es Él es el dador De la vida Y cuando se acepta Por lo que Él es Se acepta también Sus condiciones Sus términos Y condiciones Entonces Por eso es que La Biblia dice Someteo a Dios Pero ninguno Que acepte a Cristo No está someteo A Jehová Dios Por el motivo De que El plan de salvación Que Jehová Dios Estableció Es en Cristo Que le dio El nombre Sobre todo nombre Entonces Si le dio El nombre De todo nombre Ahí es que Vamos a entrar Es que No es testigo De Jehová Sino testigo De Cristo Dios mío Y a lo que Después que Cristo descendió Entonces ahora Llegamos a ser Por medio Del Espíritu Santo Que nos guíe En toda verdad Seguimos siendo Testigo de Cristo Aunque no lo vimos Con los ojos Pero somos testigos De evidencia En el Espíritu Por el testimonio Del que Del Espíritu Alabado Es el nombre De Cristo Si porque Ahora que usted Dice esto Usted sabe que Por el sacrificio Que hizo Cristo Pasamos a la gracia Si Si alguien dice Testigo de Jehová Sin aceptar a Cristo Está rechazando La muerte y resurrección Que es la que Trae la gracia Por tanto Está viviendo En la ley Si yo fuera Testigo de Jehová Yo me convierto Ahora mismo Con lo que usted dijo Porque si digo Testigo de Jehová Sin aceptar la muerte Y resurrección De Jesucristo Sin aceptar Que Él es Dios Entonces yo tendría Que respetar Las 700 leyes Que habían En el Antiguo Testamento Si Para poder ser Un verdadero Testigo de Jehová Entonces tengo Que cubrirla Tengo que hacer Cumplir sin fallar Las 700 leyes Que había En el Antiguo Testamento Pero si no lo puedo Hacer así Entonces tengo que Aceptar la gracia Que me descarga De las 700 leyes Y me hacen vivir Por gracia No porque pueda Pecar No, no, no Libremente Sino porque la gracia Nos limpia Nos redime Nos purifica Y nos hace entender Que nunca podremos Aceder a Dios Con nuestra fuerza Sino que siempre Vamos a necesitar A Jesucristo Exactamente Ya entendí Exactamente Entonces No había lugar Donde poner pecado No Ni la tierra No había lugar No había una cárcel Para el pecado Aun cuando mataban Los animales Era un perdón Temporario Que había que darle Seguimiento Cada equitiempo Y guardarse Entre eso Por eso es Que se guardaba El día El día De los sábados El sabá Porque El sabá Representaba La comunión Y los otros días Representaba Días disponibles Para sacrificio Diferentes sacrificios Si nos damos de cuenta Los sacrificios De antes Era matando Animales Sacrificio De paz Y todo Ese tipo De sacrificio Que representaba Antes Ahora están En el Espíritu Santo De Dios Entonces El que se hace testigo De Jehová Quiere brincar Por encima de Cristo Para tener acceso Al Padre Directamente Por la cual El Padre dice No Es que Usted viniendo Delante de mí Usted está en pecado Usted tiene que venir Delante de mi hijo Y mi hijo Ser tu abogado Para que Él O sea Ahora A través de Él Ahora ha puesto Algo de las cosas Más peligrosas Porque ahora me ha puesto Analizar la palabra Testigo Sí Testigo Es una persona Que ve Nadie Veo al Padre Una persona Que ve una acción Que ve algo Y puede testificar Sobre eso Pero el misterio No es La palabra testigo Sino de quien Dicen que son testigos Dicen de Jehová Y si lo conocemos Como Jehová En su esencia En el Antiguo Testamento Una gente Que se acercara Hacia donde Dios En pecado Moría O sea Que no podía quedar Como testigo Exactamente Porque la cualidad Del testigo Que queda vivo Para hablar de lo que vio Entonces lo único Que puede ser testigo Son aquellos Que pueden acercarse A Jehová Verdaderamente Pero esto solamente Esto solamente Puede pasar por vía De Jesucristo Exactamente Porque el que ve al hijo Ve al padre Dice la palabra Exactamente Pero hay gente Que quiere ver al padre Sin ver al hijo Exactamente O sea que no puede ser testigo Sin Jesucristo Exactamente Porque el que intenta Ser testigo Sin Jesucristo Muere Exactamente Dios mío El que entra a una oficina No puede ir a hablar Con el licenciado Porque el licenciado Tiene una secretaria O un secretario Que es el que maneja Y le da turno A cada uno Y tiene que sentarse Esperar Si hace un lío Le llaman la policía Y para donde se lo llevan Para el infierno Y a veces más fuerte A veces el licenciado Que está ahí Es el licenciado del lugar Pero no es el dueño Uff Ay Entonces Tú estás hablando Con el licenciado Y después tú vas a poder Hablar con el dueño Exactamente Entonces qué pasa Que así mismo Estoy entendiendo La explicación que me da Sin Jesucristo No podemos Hablar con Dios Mira que es lo profundo Que usted está diciendo Ahora mismo Usted ha traído Por parte del Espíritu Santo Una revelación En mi vida El ser humano Que viene Ante los ojos Del Padre Padre Es aquí Yo soy tu testigo Y te adoro El Padre Lo mira Y tu pecado ¿Dónde lo va a encender? Ay Ay Porque es Cristo Que tiene la llave Para poder Botar Esos pecados En un zafacón Entonces Cuando viene Sin Cristo Viene con los pecados Entonces Es que usted No puede entrar De mí Dios mío Entonces Inmediatamente Que la persona Quiere ser testigo Del Padre Y solo vivir Para el Padre Entonces le está Faltando el respeto Al Padre Que sacrificó A su hijo Dios mío Por él Y que el Padre Le da respeto A su hijo Porque el hijo Se lo ganó Con la actitud De venir Porque tampoco Es favoritismo Del Padre Es el Hijo Jesús no es Un niño mimado Ay Dios mío Jesús vino Y murió Por la humanidad Él se ganó Ese respeto Se lo ganó Se lo ganó ¿De qué manera? Haciendo algo Que ni el Padre hizo Muy profundo ¿Por qué? Porque cuando Jesús Estaba en la cruz Con todo el pecado arriba Jehová Del que usted testigo Encondió su rostro Y lo dice la Biblia O sea que Jesús Se dio a conocer En el mundo espiritual Se dio a respetar Se dio a respetar Diciendo más que Aparte de que soy hijo Estoy haciendo la acción Amén Para que nadie diga Que es porque soy hijo Que tengo el poder Y la autoridad Ay santo Sino por el sacrificio Que ni mi Padre pudo hacer Ay santo Y por eso el Padre dice Como yo no lo hice Y tuvo que esconder mi rostro Cuando él cargó el pecado Para venir a mí Hay que pasar por donde él Obligado Obligado Hay que someterse Someteo a Dios Hay gente que pasa por Jesús Sin darse cuenta Porque Jesús No le interesa O sea Desde la tierra Él dio a entender Él hacía el milagro Y le decía No lo cuente ¿Usted está entendiendo esto? Porque Jesús Todo lo que hace Lo hace para el Padre Sí O sea que el verdadero testigo Del Padre Es Jesucristo Guau Y ahí es que se cumple En los secretos Y tu Padre Que está en los secretos Te recompensará En público Entonces por eso Es que él cumplió Con todo Entonces yo quiero Que nosotros Analicemos aquí Como en el libro De San Juan Se habla de unos detalles Que vamos a abrirle La mente Porque todavía Todavía Los detalles Que estamos dando Son suficientes Para un testigo de Jehová Convertirse a evangélico Pero todavía Faltan citas bíblicas Que vamos a destapar Ok Donde ellos Van a tener que analizar Por la obligación De la Biblia Dios mío Entendiendo que La Biblia de ellos También le hace falta San Mateo 18 11 Y le hace falta Doscientos y pico De versículos Yo he tenido testigos De Jehová Que vienen a mi casa Y yo le busco Yo le digo Busca San Mateo 18 11 Y cuando no lo tienen Ahí cambian el programa Ellos vinieron A querer enseñarme Ahora vienen a escucharme Y siempre viene Un líder de ellos Del grupito Y lo jala Y se los lleva Y más nunca vuelven A tocarme la puerta Dios mío Qué fuerte Sí porque El objetivo tuyo No es contender Me suspenden Sí Por eso pasa Porque tu objetivo No es contender Tú quieres ayudarlo A ser libre Porque Hay dos vertientes Está el que Es viejo En esa religión Y está el que llega Fresco Buscando una verdad Buscando un cambio Para su vida Y lo que se encuentra Es como una rutina Sí Porque la revelación No viene por la rutina Entonces ¿Qué pasa? Yo entiendo Yo me quiero hacer De pasar ahora mismo Como si yo fuera Alguien que entró Fresco Por eso me pongo Por eso me pongo en ese lugar Alguien que tiene Una necesidad Que quizás se siente triste Que quizás está afligido Que necesito Un avivamiento Del espíritu Pero como el espíritu No se le ha sido revelado Ni tampoco Cristo Entonces salen A buscar donde sea Entonces se encuentran Entonces se encuentran Con eso Y cuando se encuentran Con eso Entran Y se quedan más Para ver si encuentran El avivamiento Y se quedan un poco más Y se aprende la doctrina Pero no encuentran Nunca el avivamiento Entonces sin querer Se vuelven parte De la rutina Y como no se habla De tal avivamiento Se quedan allí Pero hoy Te vinimos a hablar De que hay un avivamiento Y no te estamos hablando De religión Te estamos hablando De un Cristo Guau Te dio Porque como no hay avivamiento Se quedan ahí Ay Dios mío ¿Qué pasa con una persona Que nunca ha trabajado Y quiere buscar Un primer empleo Para aprender Y progresar Se queda en ese empleo Buscando el progreso Sí Pero si no despierta Se pasa toda la vida En la misma posición Siendo esclavo de ahí Y cuando viene a abrir los ojos Se encuentra en la misma condición Económica En la que entró Aún le pasan 20 años 20 años barriendo En el hospital Entonces Y esos 20 años Podían aprender De medicina Para ser ayudante De una enfermera Y después estudiar medicina Y ser enfermero Y después ser doctor Mientras están barriendo Exacto Entonces Es como que el avivamiento Se ha bloqueado Sí Pero ¿sabe por qué? Por la falta del Espíritu Santo Y la falta de Cristo Por eso es que Cuando aceptan a Jesucristo Aceptan al Espíritu Santo Que es el avivamiento Que lo guía en toda verdad Que no lo trae En una rutina Si no lo trae En el mismo avivamiento Que usted está explicando Claro Eso es lo que usted está diciendo Vamos a analizar Aquí El Cordero de Dios El Cordero de Dios En San Juan Capítulo 1 Del 29 al 34 Dice Al siguiente día Vio Juan A Jesús Que venía Él Y dijo Es aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ay, ay, ay Esa es la primera prueba Eso comprueba De todo Que quita El pecado del mundo Entonces un ser humano Que se haga testigo del Padre Para ser una religión Como testigo del Padre No está teniendo Su pecado quitado Si no viene al Padre Con su pecado Se está engañando a sí mismo Ay Como dice en Santiago Está demasiado fuerte Porque no se está haciendo Hacedor De lo que dice en San Juan Entonces ellos estudian mucho Pero estudian mucho A una convinencia De quedarse Como testigo del Padre No para analizar el Hijo Aparte de que La Biblia de ellos Está distorsionada Con ese plan De un principio Quiero hacer una pregunta Aquí No sé si la pregunta sea Pero quiero Siento hacerla La Biblia De los testigos de Jehová ¿Fue antes De la Biblia evangélica O fue después? Después Ya No hay que hablar Porque de la Biblia evangélica Ellos sacaron La Biblia de ellos Para tener Una doctrina Que aparentemente Tenga fuerza Y fundamento Ok Ahora La religión de ellos El origen de ellos Viene De los fariseos ¿Cómo explicas esto? Porque los fariseos No querían aceptar a Cristo Como no querían Aceptar a Cristo No había una forma Como ellos Poder Identificar Que ellos Tienen la verdad Y a través De los años Por eso es que En el libro De los hechos Ellos condenaron A los discípulos Y no querían Y no querían Que Pedro Y Juan Anden Predicando En nombre De Cristo Aún después Cristo Ha vencido La muerte Y resucitó El tercer día Todavía Ellos estaban Dentro Por eso es que Saulo Tenía una doctrina Semejante Pero hay que ser ciego Porque Saulo Estaba persiguiendo A los cristianos Sí Para matarlos En ese tiempo Era con violencia Ahora es espiritual Sí Ahora es espiritual Ahora es un tormento espiritual Ellos dicen Que nosotros Hacemos mucha bulla Y cantamos En alta voz Y como que Eso no es Una representación De un padre Tan decente Un padre Tan organizado Ellos quieren Poner Al padre A Jehová Dios Como un Jehová Dios Que habla bajito Que todo es pasivo Aunque sabemos Que la unción Del padre Provocó En los hechos Que los discípulos Y aquellos Que estaban allí Hablen en lengua De tal manera Que los que estaban allá Creían que estaban borrachos Y locos Entonces El poder del padre No solo es Para los que están Sentados sumisos También para los que Se mueven en poder En vivamiento En gloria En lo que tumban gente En lo que echa Fuera demonios Ahí se mueve El poder del padre Si ellos analizan bien La profundidad del asunto De quien ellos Fueran testigos A nivel de tranquilidad Fuera de Jesucristo Porque el padre Era quien dividía el mal Quien hacía las obras También quien hacía Que la tierra tiemble Quien traía juicio terrible Con ira En el antiguo testamento Es el Jehová Del que ellos son testigos Pero el que venía pasivo Hablándole a las aguas Calmando Hacía los milagros Sin hacer mucha bulla Era Jesucristo Si lo que están buscando Es disciplina Y pasividad Deberían ser testigos De Jesucristo Pues entonces Ellos lo que están haciendo Imitando a Cristo Pero borrando el nombre De Cristo No Para brincar al padre Pero hay un problema Porque si tú dices Que ellos vienen Parecido a la actitud De los fariseos No, que no nos gusta La bulla Es un problema con Jesús También deberían darle Promoción A los milagros Exactamente A las manifestaciones A las restauraciones Exactamente A la obra de Dios Por medio de un poder Que ellos no pueden manifestar Porque simplemente Uno de los ejemplos Que Cristo vino a dejar Más allá De la competencia De si hace bulla O no hace bulla Es la manifestación Del reino Porque está la salvación Pero él sabía Que la salvación Era para el alma Que los carnales Iban a necesitar Algo físico Porque no iban a entender Lo que estaba pasando En el interior Con la muerte Y resurrección Por eso Él trajo La manifestación De los milagros Hay un paralítico Levántate Y el paralítico Sale corriendo Hay un ciego Vamos a ponerle lodo Pero tú le estás cubriendo Mala vista Eso no tiene lógica Dile que se lave Ahora puedo ver Entonces Era como trayendo También una manifestación Física Para que la manifestación Hable de donde Está el espíritu Exactamente O sea Somos testigos de Jehová Pero con Cristo Si no tenemos a Cristo No podemos ser testigos De él ¿Por qué? Porque tampoco Va a haber manifestación Exactamente Entonces ¿Dónde está la diferencia Para dos hombres? Yo le pregunté Tú pones dos hombres de pie Por lo de todas las religiones Wow Y enséñame Quiénes son los que están Manifestando los milagros Quiénes son los que están Trayendo el avivamiento Wow Aquí nos vamos a dar cuenta De quién es real Y quién es falso Ni siquiera es por la doctrina Es por lo que está manifestando Exactamente Yo soy de fulano Ora por este enfermo Con sus rituales Su serenidad No se sana el enfermo ¿De dónde tú eres? Yo soy de allí Ven Ora por este Nada ¿Y qué? Queda uno por ahí Un loco Que habla un lenguaje extraño Que dice Que él cree en Jesucristo Que murió y resucitó Que hasta los doctores Comprueban que está sano Sí Tráiganlo Después del milagro Hasta los doctores Tienen que comprobar Sí Esa persona está sana No sé por qué Entonces hay algo Que está frente a nuestros ojos Y lo estamos ignorando Y se llama Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios Wow Usted ha entrado Con una profundidad Que yo entiendo Que después de este video Las personas Que realmente aman A Jehová Dios Van a entender El plan De Jehová Dios Sí Y esto es difícil O sea porque esto Esto se trata por Por aceptar Lo que el Padre estableció Aceptar Por eso se vuelve difícil A veces aceptar Sí Porque no se puede Una persona no puede decir Que va a calificar Entrar Al reino de los cielos Cuando todavía no ha aceptado Los requisitos Y las reglas divinas Para entrar al reino de los cielos Porque si va a querer Entrar a la fuerza Esos ángeles Lo van a agarrar Y lo van a tirar En el lago de fuego Es que no se puede No se puede Es que no Allá no existe La fuerza armada Usted habló De reglas divinas Usted se acaba De meter en un problema Porque si el Señor Hubiese ajustado El diseño Del orden divino A nuestro pensamiento Aún así como quiera Hubiese problemas Para los testigos De Jehová ¿Sabe por qué? Porque el no aceptar La muerte y resurrección De Cristo El sacar a Cristo El quitarlo De la Deidad De ser Dios Según su entendimiento Porque nadie lo quita Habla mucho De que nos sentaremos Con Él incluso Y el que solamente Entiende que un lado No se va a sentar con Él ¿Te entiendes? Entonces Pero hay un problema Está fuerte Y es que el trato sería Si Dios se ajustara A nuestras leyes Si eso fuese Si Él quisiera Bajarse A nuestro nivel Ay perdóname Señor Oye ¿Cuál sería el trato? Ah ¿No quieren aceptar A Jesucristo? Pues entonces Para ser mis testigos Tienen que morir ustedes En una cruz Entonces delante de Él ¿Dónde está la garantía De que el pecado Fue quitado y aceptable? Porque es otra cosa Porque el que tiene pecado No puede quitar pecado Entonces aunque muere la cruz El sacrificio es en vano Solo Cristo O sea no hay salida No hay salida No hay salida Porque es que Hasta que ellos no entiendan Que Jesucristo Es el verbo Que Jesucristo Es la palabra de Dios Lo que pasa es que Ellos están mirando A Jesucristo como hombre Como cuerpo y hueso Ellos no están mirando A Cristo como un cuerpo Con la palabra de Dios Adentro Entonces ellos quieren Aceptar al Padre Pero no quieren aceptar La palabra del Padre Pero entonces Vamos a una parte Más profunda Que hablamos una vez Cuando estuvimos hablando Del tema del catolicismo Hablamos de ellos Pero recuérdate Que como decíamos Nosotros somos El resultado De nuestros ancestros Si a mi de niño Me enseñan algo Yo lo voy a defender Pero necesito Que la luz de la palabra Me alumbre Para poder tener Entendimiento De que está bien Y que está mal Muy profundo Entonces hay personas Que ellos quieren Servirle a Dios Y todo su corazón Está puesto en la religión Por eso Si nosotros medimos Su nivel de fe Hacia la religión Hacia lo que se le ha enseñado El nivel de fe está bien El problema es que ahora Te está llegando la verdad Para que tú direcciones A esa fe De la forma correcta Si no tienes el conocimiento Y mueres Sin la revelación Entonces Dios trabajará contigo De algún modo Porque Dios no es justo Pero si te está llegando La revelación Y el conocimiento Del verdadero evangelio Y lo está rechazando Hay un problema Porque Judas Caminó con Cristo Judas vio los milagros O sea No hay excusa No Porque hasta el hombre Que estaba pegado De Jesús Se perdió Exactamente Porque por falta De una decisión Es como usted Estuvo diciendo Entonces Es una decisión Es lo mismo Que usted estuvo diciendo En unos cuantos videos Que hace Que estaban hablando De lo que es La palabra del Señor Y usted estuvo hablando Cuando estuvimos hablando De quien murió en la cruz Si fue María O si fue Cristo Y usted estuvo hablando Al respecto De lo que es Aún un hermano De sangre De Cristo Si, si Como Juan Juan, Jacobo Que fueron hermanos De sangre Si no habían sometido A recibir a Cristo Se pierden Aún siendo hermanos De sangre Del dador de la vida Que dijo Jesús Cuando le dijeron Ahí están tus hermanos Él dijo Espérate Mis hermanos son Los que hace la voluntad De mi padre Exactamente O sea que esto No es por una conexión Exactamente El que es testigo de Jehová Pero no le sirve a Jesús Tiene problema Vamos a ver lo que dice La palabra Al respecto de esto Que quita el pecado Del mundo ¿Verdad? Dice Este es aquel De quien Yo dije Después de mi Viene un varón El cual es Antes de mi Porque era primero Que yo Dios mío Juan el Bautista Está hablando Que después de él Un nacimiento físico Juan el Bautista Nació primero Conforme a los seres humanos Juan fue primero Porque nació primero Pero él empieza diciendo Fue antes de mí Porque fue primero Entonces ¿Qué está hablando? Del principio Sí De donde viene El hijo Yes De antes de Adán y Eva Porque es el verbo Es el cordero de Dios Y Dios no lo formalizó Después Sino que Dios hizo el cuerpo En cual Cristo Iba a habitar Para que ese cuerpo Cargue Con la humanidad El pecado de la humanidad Y condenar Y condenar el pecado En el cuerpo Porque tenía que ser Un cuerpo Pero ese cuerpo Tenía que nacer De una virgen No podía ser tocada Por un hombre Entonces Es algo perfecto Entonces Vamos a entrar Un poco más profundo En el 31 Dice Y no Le conocía Más Para que fuese Manifestado A Israel Por esto Vine yo Bautizando En agua Ahí Juan el bautista Le está dando Una clara explicación Juan el bautista Vino a hacer un trabajo Su ministerio Bautizar en agua Preparando el ambiente También dio Juan testimonio Diciendo Vi al espíritu Que descendía Del cielo Como paloma Y permaneció Sobre él Ahí hay una señal Dios mío Cuando los testigos De Dios Van tú te acercas A ellos A decir Vamos a una oración Y vamos a invocar El espíritu santo Ellos te frenan ¿Por qué? Porque ellos no creen En el espíritu santo Como un espíritu de Dios Pero hay problemas Ellos lo creen Como un espíritu Que Dios da Como una fuerza activa Pero no como Dios Adentro de nosotros Una pregunta En la Biblia De los testigos de Jehová No está el momento En que se bautiza Jesús Hay que revisar Porque yo no la he estudiado Completa Solo ha podido Determinar Porque sabemos Que la Biblia Original La Biblia original En su original La traducción Arameo Hebreo Sacando al español No importa La Biblia Que es la misma Que los católicos usan Lo que pasa Que tiene los libros apócrifos Que nosotros usamos Sin esos libros Pero en la Biblia Cuando Jesús Está siendo bautizado Que está El espíritu santo Manifestándose también Ahí es que se escucha La voz del padre Diciendo Este es mi hijo amado En quien tengo Complacencia Exactamente O sea que el padre Habló Después del bautismo Exactamente Hay una enseñanza ahí Muy profunda O sea la aprobación Del padre Hacia el hijo Delante de todos Que ahí fueron testigos No de Jehová Fueron testigos De que Jehová Testificó Que Cristo Es su hijo Y es el testigo Que el padre busca O sea A veces queremos Ser testigos de Dios En Cristo Pero el mismo Dios Se hizo allí Testigo de Cristo Exactamente Para enseñarle a la humanidad Que Cristo Es el dador de la vida Tiene la aprobación Alabado sea el nombre De Cristo Mira lo que dice El 33 Dice Y no le conocía Pero el que me envió A bautizar con agua Aquel que me Aquel que me dijo Sobre quien veas Descender el espíritu Que permanece Sobre él Ese es El que bautiza Con espíritu santo Dios mío Entonces Hay un cambio De lo que es Todavía se bautiza En agua Para recibir El bautismo Del espíritu santo Ok Quien es aquel Que pudo Recibir el espíritu santo Como inicio Para poder Darle acceso Al ser humano Que tenga el espíritu santo Es Cristo Jesucristo Porque si Cristo No había bajado A la tierra No hubiese Vido Ningún acceso A que el ser humano Tenga el espíritu santo Como morada Interna Para caminar Día y de noche Con él Ahora tú me estás Aclarando algo Que me había confundido Porque yo decía Ok Pero está bien Solo son testigos De Jehová No aceptan a Jesús Pero porque En el fluir del espíritu Ahora tú me acabas De dar a entender Que quien no acepta a Cristo Tampoco acepta El espíritu santo Muy profundo Por eso es que Moisés Le dijo al padre Si tu presencia No va conmigo Yo no iré Porque en ese tiempo En la antigüedad El espíritu santo Visitaban No moraban Entonces Moisés Tuvo que determinar Todavía hay personas Dicen Dios si tú Si tú no vas conmigo La Biblia registra Que somos templos Del espíritu santo El que llega a un lugar Y tiene a Dios Tiene el espíritu santo Si es cristiano Tiene a Dios Entonces no tiene que Invocar que Dios Vaya con ellos Porque donde quiera Que llega Llegó Dios Con él ¿Me entiendes? Lo que pasa es que Moisés Estaba viviendo en los tiempos Donde a él Se le fue dado entendido Sabemos que Moisés Tuvo mucha comunión Con el padre Que aún la Biblia No lo pudo registrar Porque iba a ser Muy grande la Biblia Entonces Ahí es que determina Que entonces Moisés le dice Al padre Si tu presencia No va conmigo Porque Moisés Entendió Que el espíritu Del padre El mismo padre No pudo morar Como 24 7 En el ser humano Porque el ser humano Era lleno de pecado Y continúa el mal Entonces Eso representó Que el hombre Pueda reconocer Que sin La aprobación De Cristo El hombre No tiene al padre Dios mío Padre Por eso Por eso Que Cristo dice Sean uno Como yo y mi padre Somos uno Que ahí da a comprobar Que son uno Que son un solo O sea Que no se puede intentar Dividir A Dios Y a Cristo Mira Yo hice un análisis Yo creo que vamos a tener que terminar Pero entiendo El anhelo El anhelo El deseo que tiene De que las personas No se pierdan De que el que está Tomando caminos extraños Puede ver que la Biblia es clara Que la palabra de Dios es clara Y puede traer salvación Yo hice un análisis Hace mucho Siendo adolescente Y ahora Me hiciste recordar algo Que hace mucho Lo tenía fuera de la mente Y era que yo compartía Con unos muchachos Jugábamos pelota En el play Y todo eso Y yo me di de cuenta Que todos los muchachos Del grupo Que jugábamos pelota Habían algunos Que eran testigos de Jehová Otros eran de otras religiones Sí Los que éramos cristianos Cuando nos encontramos En la actualidad Todos somos cristianos No hemos emigrado A otra religión Wow Le seguimos sirviendo A Jesucristo En el evangelio Sí Pero los que eran Testigos de Jehová Llegaron a cambiarse A mormón Wow Llegaron a cambiarse A otras sectas Que no voy a mencionar Sus nombres Wow Otros que eran mormones Se cansaron Y se pasaron A testigos de Jehová Wow Y así Y yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Y es que Donde no se le da paso Al poder de Cristo Y al Espíritu Santo La gente no puede permanecer Uuuu Por eso es muy difícil Que yo conocí aquí Santo Es una confrontación tan fuerte Que si tú intentas ir Emigrar a otro tipo de doctrina Tú te sientes mal Sí Como dijo un hombre Yo lo vi y le dije Oye Pero ¿Cuándo vas a volver al evangelio? Me dijo Yo nunca he salido del evangelio Ni tampoco voy por otra religión Me dijo así mismo Me dijo Yo estoy pasando un proceso ahora Y me estaban invitando Para tal iglesia Para tal religión Pero yo dije que no Que yo vuelvo para mi iglesia cristiana Alabado sea el nombre O sea que Todo el que ha estado aquí Aún tenga un momento de proceso Siempre vuelve ¿Por qué? Porque lo que se le ha sido revelado No se le va a ser revelado En otro lugar Oye El sentir el Espíritu Santo A mí me gustaría leer El último versículo Para que concluemos Con esta primera parte Amén Mira dice Y yo le vi Y he dado Testimonio De que este es El Hijo de Dios Esa es la primera parte Al respeto de De esta Enseñanza Sabemos que es una enseñanza Muy delicada Sí, peligrosa Pero se necesita Se necesita Se necesita Mi consejo es Directamente Aquellos familiares Que tengan testigo de Jehová En su familia La Biblia Registra Que tenemos que caminar En el fruto del Espíritu Y registra que El amor Es por encima de todo No puede Físicamente Rechazarlo Porque si lo rechaza Físicamente En el mundo espiritual Los demonios Tienen ventaja Dios mío Entonces el evangelio Viene siendo Blasfemado Por causa de nosotros Dios mío Sino que Llénate de la enseñanza Aquí En excelencia cristiana Usted que es evangélico Y tiene personas Que son testigos de Jehová Mira este video La primera parte Si tiene que ver Las 20 veces Mira las 20 veces Y esté atento A la segunda parte Edúquese en esto Para saber Cómo pelear Con los demonios Que quieren Enseñarle A esa religión Dios mío Una enseñanza falsa ¿Por qué? Porque en este camino Se camina con amor Y santidad O sea que vamos a tener Que hablar La segunda parte Si Cómo tratar un testigo De Jehová Si porque todavía Me quedan muchas Muchas citas bíblicas Todavía faltan Porque hay personas Que usan esto Para contender Si Para herir Y desde que le tocan La puerta Yo he sido testigo De discusiones De personas Que son familias Uno es cristiano El otro testigo Jehová Y hay una reunión familiar Comida entre familias Y se chocan con los temas Y ahí empiezan No se puede discutir No se puede O sea tú tienes que saber Que esto es una obra Del Espíritu Santo Que va a sacar una confusión Que ese hombre No la hizo hoy Sino que tiene años Que viene De generación en generación Y necesita ser tratada Con revelación Amén Así que vamos a tener Que hablar dos De eso Cómo tratar a una persona Que fue mal enseñado En la palabra Exactamente Cómo direccionarlo Con amor Cómo poder llevarlo Bueno esto fue una bendición Aleluya Esperamos que te sientas bien Y si eres testigo de Jehová Y estás viendo este video Queremos que tú sepas Que te amamos Amén Que la Biblia está ahí Que la Biblia está ahí En la Biblia está ahí De tu entrada y tu salida Recuerda suscribirte primero Al corazón de Dios Esto quiere decir Que si no eres cristiano Te acerques a él Lo aceptes Lo busques Pruébalo Como decía un predicador Prueba a mi Dios ¡Ay! Llámalo Y si no te funciona Me lo devuelves Decía un predicador Pero busca de él Que él está cerca Su venida está cerca Dios te bendiga